Y aquí tengo una galleta de la fortuna que me trajo nuestra próxima especialista. Josie abrió la de él, pero no se preocupó por leer el mensaje. Él quería comerse la galleta. Vamos a ver qué dice, gracias a Yael Byrne, esta galleta de la fortuna. Dice así. Dice la translation. Dice que voy a tener siempre muy buena suerte en mis personales. Tus temas personales. Y mis temas personales. Lo que pasa es que yo trajo coférez como otras cosas, pero bueno. Vamos entonces a ver qué dice Yael Byrne. Bienvenida a la página de aquí. Gracias, gracias. La galletita de Erika Nota. To exchange your experience with your family members in the great day. Y eso se trata de compartir sus buenas experiencias con su familia en los momentos indicados. A ver Josie, qué dice. Your endurance and persistence will be rewarded. Quiere decir que mi persistencia y mi resistencia, me aguante, van a ser recompensados. Y viene a hablar de nuestro querido chef. ¿Qué dice? Eso hasta el chef. Gracias, chef. Getting older means getting better. All is good, get old, get happy. Mira. Mira. Hasta la vida. Dice que hacerse más viejo, pues, es hacerse mucho mejor. Claro, más sabio. Viejo es mejor. Get old. Así que acéptalo y sé feliz. Yo que estoy en la crisis en la mediana edad. Hazte vivo, hazte feliz. Sin ahí. O sea, yo ahorita me voy pasando por una crisis en la mediana edad. ¿En serio? O sea, Alexis. Corredor sur. Verdaderamente. Entre tú y tu temblor y tú y tu vejez, estamos de loco. Me gusta, nos trajiste la meta de la fortuna y un mensaje, pues, para alentarnos aquí. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. En tu marca personal, vamos a hablar de que para diferenciarnos, tenemos que agregarle extras a nuestra profesión. ¿Cómo así? Así es. Mira, estuve de viaje y has traído esta anécdota para linkear el tema. Y uno de los equipos que necesitábamos eran, evidentemente, tablas para hacer snowboarding. Yo llego a la tienda y las tablas de snowboarding ahora están, son completamente diferentes a las que yo compré hace dos años. Y yo decía, conchale, todos los modelos se actualizan, todos los productos se innovan, todos los modelos se le ponen algo nuevo. Pero, ¿cómo nosotros, como marca personal, también deberíamos estar innovando o estar actualizando para no entrar en la obsolescencia? Si yo iba a la montaña con la tabla que estaba ahorita, probablemente no iba a ser tanta pifia como con una nueva, nueva tecnología. Igual pasa con las personas, ¿no te parece? Eso te habla y entonces que nos tenemos que estar renovando. Entonces, el propósito de esto es, ¿cuáles son los extras que le estás metiendo a tu profesión? Y vamos a ponerlo en tiempo, este año. ¿Cuál es la novedad para tu profesión este año? Porque, seamos un poquito claros, el tema de estar en redes sociales, ok, te das a conocer y todo lo demás, pero no es suficiente, eso ya no te ayuda a diferenciarte. Hay que ponerle un valor agregado. Hay que tener, exactamente, hay que ir agregando valor. Y aplica para todas las personas, ojo, porque de repente hay personas que se dedican a la ingeniería, que son abogados, que son profesores. Que no necesitan necesariamente para tener éxito en sus carreras en las redes sociales, pero utilizan otras herramientas. Correcto. ¿Qué cosas podría añadirle un abogado, un ingeniero, una doctora a su carrera como en extra? Ok, el mensaje aquí es, ¿qué extra este año? Porque lo quiero poner en tiempo. Lo quiero, o sea, vamos a ponerle fecha de cumpleaños. Vamos a ponerle fecha de cumpleaños y que el 2017 sea un año de producción, sea un año de revolución, sea un año de avance. Este año, ¿qué extra le estás metiendo a tu profesión, a tu carrera, a tu proyecto para que te agregue valor a ti? Entonces, primera pregunta, ¿cómo hace una persona entonces para añadirle un extra a su carrera? Ahí voy, ahí voy. Mucha gente me pregunta, pero ya, entonces tengo que especializarme o tengo que dejar de ser especialista para ser generalista. O sea, no, 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 es dentro de tu especialidad, dentro de tu área de expertise, ¿qué tienes que agregar? ¿Qué puedes estudiar? ¿Qué curso online, no online puedes tomar? ¿Qué revistas que estás leyendo con relación a tu profesión? Yo quiero preguntar, ¿cuánto tiempo al día tú le dedicas a leer algo relacionado a tu profesión, a tu carrera? Que no sea en redes sociales. Claro, muy pocas veces. Y casualmente ayer hablábamos con una especialista del Alzheimer que nos dice que para entrenar la mente todo es que leer, o sea, leer es importante. Yo creo ya, yo creo ya, es que muchas veces, tanto como especializarse, la primera parte de especializarse tiene que ver mucho con lo que ya sabemos. ¿Por qué? Creo que en la vida muchas personas siempre dicen, ay, este curso o esta materia que agarré en la escuela o esto no me sirvió de nada o lo que sea. Pero muchas veces tú eres, por ejemplo, Erika, Erika, todo el tema social, todo el tema de relaciones públicas, todo lo que tiene que ver con esas habilidades de comunicación, esas son las áreas fuertes de Erika. Pero, por ejemplo, Erika ha tenido otros momentos en otras áreas que la hacen hoy ser mejor en esta área porque estuvo en esas otras áreas. Ese es un extra que ha agregado. Agradeo, trabajo en ventas y que hoy las hacen una profesional mucho más completa por ese tipo de experiencias que tuvo. Y lo que queremos es, en vez de divorciarte de esas cosas que hay, ya no hago esto, no, es usarlo. Agregar. Es usarlo y agregarlo. Entonces, yo pienso que a veces lo que primero que hay que hacer en esa especialización es hacer un... Un inventario. Exacto. Un inventario de, ok, ¿qué estoy haciendo hasta ahora? ¿Qué me hizo exitoso en su momento? No descartes, agrega. Claro. Evidentemente, el tema de la especialización para muchos es, me cojo un diplomado, me cojo... No, o sea, no estamos hablando tanto de que ahora tienes que irte a hacer un master en something o en algo. Es, ¿qué tienes que hacer para agregar valor en el sentido de no caer en la obsolescencia? ¿Cómo te destacas? ¿Cómo te diferencias agregando algo? Y lo ponemos nuevamente en el contexto del 2017. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo quiero sí lanzar el reto directamente. ¿Qué vas a hacer? Si estás en una empresa, quizás tu empresa proporciona cursos o formaciones a lo largo del año. ¿Qué tal si te inscribes en una? Claro. No te está costando. Quizás tú dices, chuleta, no tengo plata, no tengo tiempo. Pero ¿sabes qué? Agregándole ese extra vas a subir el nivel de tu propia calidad de profesional. Pero es lo importante la preparación, ¿no? Y de repente un amigo tuyo sabe algo que tú no sabes y tú le puedes decir, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué no me enseñas a hacer eso? Así es. Mucha gente está contratando coaches, está hablando con muchos mentores. Me parece que si tienes dudas en alguna área de tu especialidad, tú deberías salir de la duda y especializarte en eso. Mentores, libros, revistas. Hay muchos blogs, de hecho. Entonces, yo creo que la idea de una marca personal es casualmente ser relevante, ser útil, ser la opción que te prefiera. O sea, de toda la gama de gente que hace lo mismo que tú, ¿cómo tú te vas a diferenciar? Diferenciarte. Con esos extras que le agregas a tu catálogo profesional, por decirlo así, ¿no? Claro que sí. Muy importante la preparación, siempre lo mencionamos. Gracias, Yael, por estar con nosotros y darnos todos estos consejitos. Me gustaría después que nos dieras en la próxima sesión unos tips de cómo empezar a ser creativos, porque a veces la gente cree que la creatividad es en tarte y les dejan a fluir. Por favor, no piensas eso para ver esto. Dale. Ayudamos a darnos tu información de contacto. Bueno, Yael Byrne. Yael Byrne. Yael Byrne en todas partes, ya lo saben. Yael Byrne se unificó. Está clarita. Ya se consolidó como su marca personal, Yael Byrne.